Hola viajeros nos encontramos en la catarata Armanan que se encuentra en la provincia de Caruaz departamento de Ancas, el día de hoy será nuestro destino la catarata Armanan, quizás no lo conocías te voy a enseñar cómo llegar. Yo soy Pedro y esto es el chinito viajero. Partimos desde la ciudad de Guaraz a unas cuadras de la plaza de armas en esta oportunidad iremos con un taxi la cual nos llevará y también traerá de regreso conoceremos la catarata Armanan y iremos a la plaza de armas de Caruaz a comer los ricos helados y por último probaremos las cervezas artesanales. Así que viajeros nos espera unos 45 minutos hasta Caruaz. La cascada de la bruja Armanan se encuentra en la provincia de Caruaz para poder llegar lo puedes hacer desde la plaza de armas de Caruaz tomar un taxi la cual te cobrará 3 soles el pasaje, te dejará en la entrada y luego harás una caminata de alrededor de 10 minutos. La cascada bruja Armanan está ubicada en dirección norte de la ciudad de Caruaz a solo 15 minutos de su plaza de armas. Sus aguas son alimentadas por los buquiales provenientes de la quebrada Pati, Laguna o Quiscocha, una parte y la otra provenientes de la quebrada Ulte. La cascada de la bruja Armanan está ubicada en la ciudad de Caruaz. La cascada de la bruja Armanan está ubicada en la ciudad de Caruaz. La cascada bruja Armanan se llama así porque se cuenta que durante los años 30 vivía una mujer al frente de donde hoy se encuentra ubicado el moderno hospital de apoyo de Caruaz, que era muy conocida por todos los caruazinos y que era buscada para realizar curaciones y limpias, los conducía hasta esta cascada donde realizaba sucesiones dentro de la misma, quedando desde entonces con el nombre del baño de las brujas por las actividades de chamanismo que se realizaban allí. La cascada cuenta con dos caídas no bien definidas por lo irregular de su pared rocosa que en conjunto tiene una altura de 7.5 metros. De altura, la primera caída mide 1.5 metros y la segunda caída mide 6 metros y la poza tiene un diámetro de 6 metros de ancho y 3 metros de largo. Está rodeado de flora, frondosos árboles y plantas como la hierba santa, helechos, peridofitos, líquenes, musgos, plantas herbáceas así como fauna silvestre, sorsales y colibríes. Para acceder a la cascada hay un sendero empedrado que te conduce desde la carretera Caruaz-Caraz hasta la misma cascada, que lo hace favorables para realizar paseos. Luego de visitar la cascada Bruja Armanan iremos a la plaza de armas de Caruaz a comer los ricos helados naturales. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos viajeros, todas las mañanas encontrarás a esta bella abuelita, por favor denle una propina, siempre hay que ser humanos. Caruaz, es una de las provincias que conforman la región de Ancas, en Perú. La capital de esta provincia es la ciudad homónima. Caruaz, se halla en el mismo callejón de Huaylas y cuenta en su territorio con hermosos atractivos turísticos. Entre los atractivos turísticos que se hallan en la provincia de Caruaz, se reconocen lugares como el pueblo de Marcará, que se localiza al margen izquierdo del río Santa, a 7 kilómetros de la ciudad de Caruaz. Además, el poblado es importante, además de para el turismo vivencial, porque presenta construcciones actuales, que conviven bastante próximas a restos arqueológicos. De hecho, a escasa distancia del casco urbano de este poblado se hallan las ruinas de Huaricoto. En cuanto a atractivos ecológicos dentro de la ciudad, resalta la quebrada de Hualcán, dicho lugar se haya conformado por diferentes caídas de agua. Además, en el territorio que ocupa, es posible observar otros atractivos como restos arqueológicos, hermosas vistas panorámicas y hasta la presencia de pinturas rupestres. La ruta de la quebrada de Hualcán, es un interesante sendero para practicar el trekking, realizar excursiones y hasta acampar. En la provincia de Caruaz también existen varias lagunas que se pueden visitar, una de aquellas es la laguna Rajun Pakinan, que se alimenta de los nevados Hualcán y Copa. El camino hacia esta laguna de Caruaz, es una estupenda ruta de trekking, especialmente de aclimatación, ya que para llegar hasta ella, es necesario realizar una caminata de 5 horas. Otra laguna que se haya próxima al nevado Hualcán, es la laguna 513, que también presenta un interesante sendero para el trekking, aunque el camino hasta aquella, suele presentar pequeñas avalanchas que llegan incluso, hasta el mismo ojo de agua. Otra laguna que se ubica en la provincia es la Laguna Binoyo, en el distrito de Marcará. Esta laguna es conocida también con el nombre de Pucarán Racocha, y presenta ingreso restringido, ya que se ubica en la zona de uso especial del Parque Nacional Huascarán. Una laguna más de Caruaz es Legiacocha, que se sitúa en Marcará y que también se encuentra en la misma zona restringida que la anterior. En la provincia además se hallan atractivos arqueológicos, como el complejo de Uncopampa, que presenta restos de estructuras arquitectónicas que pertenecieran a la cultura recuay. Caruaz también cuenta en su territorio con varios miradores, entre aquellos, el Mirador Natural de Huamambilca, que se ubica en Marcará. Se recomienda visitar este mirador natural, en horas de la mañana, cuando el frío de la zona no es tan intenso como para no soportar la caminata de más de dos horas hasta el lugar. Asimismo, la mejor temporada para visitar el Mirador es entre los meses mayo a septiembre. Otro mirador natural de la zona es Condoroain, también en el mismo distrito, y al cual, igual que en el caso anterior, solo se puede llegar a pie. En la provincia, se levantan dos imponentes nevados, que son los principales atractivos de la zona, aquellos son el Walcán y el Copa, que con sus más de 6.000 metros de altura, se presentan ante el visitante, como interesantes rutas para practicar la escalada en hielo, el esquí sobre hielo, el trekking de altura, e incluso acampar en las zonas. Señaladas durante las ascensiones.